Hoy que estás cumpliendo años, de verdad te felicito Que la paz es muy bonito Y que mi Dios te bendiga al lado de tu familia, la que siempre te ha apoyado Se sienten emocionados y también llenos de orgullo El día que viniste al mundo, los ángeles suspiraron Y los pájaros cantaron bellas notas con su trino Yo te traje con cariño, esta humilde serenata Con arpa, cuatro y maracas, criollita y de corazón Y en medio de esta reunión, contigo quiero brindar Un trago por tu salud, por tu amor y tu amistad